Después de oír la suspira Estamos solos, juntos debemos caminar No estamos solos, no debemos acompañar Y la viayala Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido y bienvenido a esta nueva emisión A esta nueva semana De ojo con los medios a través de la viayala Acabamos de enterarnos de que el miércoles y jueves Seremos censurados salvajemente Sí Por el máximo líder De la iglesia católica Al final viene el Papa Y nosotros nos quedamos sin programa, no me parece Voy a hablar con Papa Pancho Para que se apure O para que no moleste a esa hora Y que podamos tener programa Ya es insoportable Lo de Papa Pancho con todas las ondas Está en todos lados, hoy lo veíamos en Ecuador Dio una misa para un millón doscientas mil personas ¿Qué organización? Se veía ese campo gigante En Guayaquil Me parece que hay una matriz de opinión Que están generando algunos medios De los opositores Que es que La llegada del Papa Debe servir para la reconciliación Yo no creo en la reconciliación Que proponen Esos sectores Me parece que es más que una reconciliación Es una rendición Lo digo de onda Y no es un fenómeno solo boliviano Vio que siempre que hay gobiernos progresistas La derecha dice No, necesitamos reconciliarnos Que todo vuelva a ser como antes Claro, lo que quieren es la rendición De los gobiernos de izquierda Que no haya tanta crispación Es un término también que usan muchísimo Y efectivamente Es bajar las banderas Eso es lo que se intenta Eso es lo que busca ¿No? Sí No lo lograrán No lo lograrán en Argentina Tampoco en Argentina Hace años que están con eso también En Venezuela En todo lado Bueno Lo que tiene que hacer la derecha Es respetar las mayorías populares La voluntad popular Como en el caso de Grecia Que es más o menos lo mismo Lo que está pasando con Grecia Ya lo vamos a ir a analizar después Creo que ahí tenemos Algunas diferencias de visión Con Doctor Vázquez Que la debatiremos Sobre la mesa de hoy Y en ojo con los medios Pero empecemos con las tapas Portadas de periódicos Si le parece Mister Principal Señor Director Adelante Der Spiegel ¿Qué significa? Der Spiegel En Alemania Adelante Der Spiegel Fíjese como lo puse Ya lo derroté totalmente Al Doctor Vio la imagen ¿No? Ahí lo agarré En Orsay Adelante Mire esta foto De mi amiga Angela Merkel Yo Entre mis 47 idiomas Hablo alemán También Der Spiegel Der Spiegel Die Trümmerfrau Podemos Dice Eso Trümmerfrau Es Está rica la hamburguesa Con papa frita No Remite a A las mujeres Que luego de la segunda guerra mundial Mujeres alemán Se dedicaron a reconstruir Las ciudades que estaban Obviamente bajo escombros La traducción literal es Mujeres de los escombros Entonces Die es muerte Es la muerte De las mujeres de los escombros Quiere decir ¿Estás seguro que en alemán Die es muerte? No me parece que no ¿Sí? Sí, sí Ah bueno Y se ve el partenón Frau es mujer Y Trümmer es escombros Bien Y usted Atrás ahí Vie No Ve Puede observar El partenón griego Exactamente Merkel sentado sobre las ruinas De Grecia Al final tanta explicación No entendí nada Con una banderita De la Unión Europea Flameando sobre las ruinas Esta etapa es del día anterior A la elección Del 4 Pero queríamos traerlo a colación ¿Significa que destruyó Grecia O que la va a reconstruir? No entiendo No Que la quiere destruir Sí Bien Der Spiegel Der Spiegel es un medio Editorialmente progresista Conservador Sería un liberal En el sentido tradicional De la palabra Es uno de los medios Además que utilizó En su momento Wikileaks Con la filtración Que hizo De Distintos cables secretos De los Estados Unidos Bien Tengo un montón de papeles acá Vamos a lo que sigue Mire Mejor que no le muestre este Porque es horrible Vamos al Medio Geomepia De Grecia Atención Atención Oxy Nay Oxy quiere decir no 61.3% Nay Quiere decir sí 38.3% O sea le rompieron el culis Con todo respeto Y el diario griego Lo grafica Con la foto De Jerome Dizemploem Que es el jefe Del eurogrupo El holandés Que dirige A los países De la Unión Europea Con esta cara De horror Por si está distraído Porque nosotros Nos pasamos todo el día Y el fin de semana Viendo noticias Tal vez a alguno Solo Le interesa ver Ojo con los medios Los griegos En su inmensa mayoría 61.3% Votaron por el no A las políticas A la continuidad De las políticas De ajuste Le sacaron más de 20 puntos A la propuesta del sí Que era Fogoneada Por toda la Unión Europea Los sectores conservadores Y neoliberales De Europa Bien Vamos a Holanda De Telegraf Caos Grieken Dansen Obstrat Namazal Nie Bien Entiendo todo Grieken Es griegos Seguro Que hicieron todo mal Dice Básicamente Si Y que se viene el caos Eso me parece Que es interesante A veces Caos Las distancias Algunos diarios No importa La distancia idiomática Porque queda claro Que En un rato En un rato Vamos a hacer Un contacto Con Atenas Y Vamos a ver Si efectivamente En la jornada De hoy Hay caos O hay control Diría Mi amigo Maxwell Smart El agente 86 De control Bueno Seguimos La razón De España Sin oxígeno Sin oxígeno Esto es una Parodia Por el oxi Que en griego Como ya vimos Significa no Sin oxígeno Grecia Da un no A la Unión Europea Y celebra La fiesta Del desastre Muy bien Muy bien los medios Como están interpretando La voluntad Popular de los griegos Excelente Me parece que hay una línea ahí Por eso esto se llama Ojo con los medios Que va a haber que Profundizar Ya después les vamos a contar Cuál es mi Mi visión sobre el tema Y la del doctor Seguimos adelante Liberación de Francia Están Indignados El poder fáctico europeo Si están Y preocupados Aparte En general Daban un empate Entre el sí y el no Hubo una campaña mediática De terror Para que gane el sí Y le salió muy mal Porque Realmente En ese contexto Que Los griegos Hayan Votado masivamente Por El no Sacándole Más de 22 puntos A la propuesta del sí Es un resultado impresionante Porque se acuerda Que hablábamos De que estaban Como dijo usted Estaban prácticamente empatados Vamos a Francia Liberación Non de Zeus No tengo ni idea De lo que significa Los griegos El no Zeus es el El famoso Dios griego Ah es el mismo Exactamente Bien No Porque como es El no de los dioses Está queriendo graficar Y ahí se lo ve La figura de Cipras En ese contorno Serían El no de los dioses Exactamente Pues Zeus es el principal Era el principal Dios griego Exactamente Era el dios Era el dios de la No era el Zeus tenía una divinidad particular No era el El único dios griego No no había varios Pero este era el Bueno El capo El que manda más El que mandaba Y bueno Una etapa en la que destaca El apoyo No solo del pueblo Sino también graficándolo Con los dioses griegos Liberación tiene una postura Más progresista En Europa La razón El que vimos antes Es de derecha El holandés Ni que se diga Y así Prácticamente sucesivamente La jornada Es otro de los periódicos De vanguardia Del progresismo En nuestra América El más prestigioso Creo yo Junto a Página 12 De Argentina Vamos a ver Cómo tituló La jornada Rotundo no De Grecia Exigencias de sus acreedores Ahí con una etapa De banderas griegas Celebración en Atenas Ahí se ve A los ciudadanos Los griegos festejando Realmente Han hecho Una tarea Y han dado Una demostración Este es uno De los pocos diarios En América Latina Que le ha dedicado La primera plana A lo que ocurrió En Grecia Bien Le comento a Zeus Por favor Para que nos ilustremos todos Nosotros de este lado Y ustedes del otro Zeus En la mitología griega Es el padre De los dioses Y los hombres Que gobernaba A los dioses Del Olimpo Como un padre A una familia De forma que incluso Los que no eran Sus hijos naturales Se dirigían a él Como tal Era el rey De los dioses Que supervisaba El universo Era el dios Del cielo Y el trueno Sus atribuyos Incluían El rayo El águila El toro Y el roble Además de su herencia Indo-europea El clásico Zeus También obtuvo Ciertos rasgos Iconográficos De cultura Del antiguo oriente Próximo Como el cetro Bien Un abrazo A Zeus Por eso Gran tapa De liberación Diciendo El padre De los dioses Dijo que no ¡Excelente! Se fue El ministro De economía El que era Nuestro ídolo Que andaba Con un casco De mod No solo nuestro Sino que Una figura Muy dura En todo lo que fue Esa negociación Muy dura De resistencia A aceptar Los ajustes Que le quería imponer El fondo monetario Y la banca europea Y lo que se conoce Como la troika europea Renunció Y esto tiene que tener Obviamente Una lectura política Que seguramente Podremos desarrollar Con más amplitud En las próximas horas O en los próximos días Lo cierto es que Se fue Vamos a ver su blog Hablamos de Janis Barufakis No más ministro Dice Ministro no más O como quiera leerlo Esto es su Es el blog Personal De Janis Barufakis Ahora ex ministro De De economía Que Emitió Ahí Lo estamos viendo Una breve carta Explicando las razones De su renuncia Vamos a dar Lectura Aparte de la carta Lo que está pasando En Grecia Es muy importante Porque por primera vez Un gobierno Se para En ese viejo continente Frente a las políticas De ajuste Llama a un referéndum Para que el pueblo decida Y el pueblo dice No queremos más ajuste Es muy fuerte Lo que está pasando Se pronunciaron Se pronunciaron en nuestra región El presidente de Venezuela Nicolás Maduro El presidente de Cuba Raúl Castro El presidente Evo Morales Mandó una carta El gobierno chino El gobierno ruso Es muy fuerte Argentina Nicaragua Lo que se vivió ayer Perdón En Grecia Uno de los estandartes De esa lucha Por evitar La imposición Del ajuste Fue El ministro Giannis Varoufakis Y por eso Vamos a dar parte De lectura A la carta Que él Utilizó Para Aclarar su dimisión Adelante El referéndum Del 5 de julio Será conocido En la historia Como un día singular Una pequeña nación europea Se levantó Contra la esclavitud Por deudas Como todas las luchas Por los derechos democráticos También este rechazo histórico Al ultimátum Del 25 de junio Del Eurogrupo Tiene anexo Una etiqueta Con enorme precio Es por tanto Esencial Que la gran confianza Otorgada a nuestro gobierno Por el espléndido voto No Se transforme inmediatamente En un sí Para una solución correcta Para un acuerdo Que implique La reestructuración De la deuda Menos austeridad Una redistribución A favor de las personas Más necesitadas Y reformas reales Poco después Del anuncio De los resultados Del referéndum Tomé conciencia De la preferencia De algunos miembros Del Eurogrupo Y en torno A mi ausencia De sus reuniones Una idea Que el primer ministro De nuestro país Consideró potencialmente útil Para llegar a un acuerdo Por esta razón Dimito Del ministerio De Hacienda Considero que es mi deber Ayudar a Alexis Tsipras A explotar De la mejor forma Que considere La confianza Que el pueblo griego Nos ha otorgado Mediante referéndum De ayer Me enfrentaré Al odio De los acreedores Con orgullo Las personas de izquierda Sabemos Cómo actuar Colectivamente Sin atención A privilegios Burocráticos Voy a apoyar Completamente Al primer ministro Tsipras Al nuevo ministro De finanzas Y a nuestro gobierno El esfuerzo Sobrehumano Para honrar a la valiente ciudadanía Grecia Y al famoso Oxy No Por los demócratas De todo el mundo Acaba de empezar Bueno Es una noticia Muy importante Como les decíamos Admite el mismo Barufakis Que Hubo una presión Muy fuerte Podemos volver Ya a estudio Por parte De los negociadores Europeos Y bueno Por ese tema Aparentemente Y para facilitar Las negociaciones Que deben continuar En las próximas horas Presentó su dimisión Lo que a mí me parece Que hay de fondo Detrás de todo esto Es que Estos poderes Fácticos Económicos Y políticos Europeos Principalmente Fondo Monetario Banco Central Europeo Francia Y Alemania Quieren desconocer Absolutamente La voluntad De La ciudadanía Griega Expresada Ayer Esa es la impresión Que yo tengo Hicieron el referéndum Y para mí Ahora lo que se intenta Estalar es Está bien El pueblo Opinó de esta manera Se definió Por la opción De no más recortes Pero no hay otra posibilidad Y seguimos en lo mismo A mí me parece Que esa es la línea Que se está tratando De implementar Han pasado muy pocas horas Y lo vamos a Ir dilucidando también Cuando pase más tiempo Y tengamos más elementos Yo creo que el otro dato Que complementa La explicación De Varoufakis De su salida Es la reunión Que hace Hace pocas horas Mantuvo El primer ministro Cipras Con Todo el arco Político Griego Menos Los nazis De Amanecer Dorados Y el partido comunista Que declinó A asistir A esa reunión Todos los partidos Incluidos Los que participaron Anteriormente En recortes Aceptaron el ajuste europeo Para apoyar al gobierno Y para definir Digamos Una carta común Hacia el eurogrupo En relación A la reestructuración De la deuda La posibilidad De llegar a un acuerdo Etcétera Me parece que son Los dos datos del día Bueno Antes de Ir una pausa Ah perdón Y además Quien reemplaza A Varoufakis Es Quien Venía siendo El negociador Con el eurogrupo Y que tenía Quizás una reflexión Más fluida Y menos chocante Que la que tenía Varoufakis Con por ejemplo El Fondo Monetario El Banco Central Europeo Es decir Me parece que también Hay una señal Ganamos Pero no nos endurecemos Le extendemos una mano En esta victoria Para que Lleguemos a un acuerdo juntos Me parece que ese es el mensaje Estoy de acuerdo con usted Doctor Antes de ir a la pausa Y volver al rato Con más noticias Y más profundidad Con imágenes Y testimonios Y una entrevista En Atenas Sobre el tema griego Vamos a hacer una paradita En España Porque la semana pasada Hablamos de la implementación De la ley Mordaza Comentamos aquí Algunos asuntos inherentes A esa reglamentación Vamos a ver el primer caso De aplicación De esta ley Absolutamente Totalitaria Que se está aplicando En el Estado Español Para silenciar Las protestas sociales Veámoslo Con el mismo discurso Contrahegemónico Que utilizamos siempre Si esto ocurriría En Venezuela En Cuba O en Bolivia O en Ecuador Ya estarían todos los medios Súper escandalizados Por cómo se coarta La libertad de expresión Etcétera Etcétera Como pasa en el bendito Reino de España Nadie va a decir Absolutamente nada Pero nosotros Vamos a reproducir Una publicación De Caos en la red Para tomar un poco De conciencia Caos en la red Lo que comentábamos Alicante Es una región De España Estrena la ley Mordaza Multan con 600 euros A un joven Creo que tiene 19 años ¿No? Por llevar una camiseta Peligrosa Sí La camiseta Estaba vinculada A una mención De que todos los policías Son peligrosos Por decirlo suavemente Una camiseta En contra de la policía Exactamente Cosa que cualquier joven De 19 años Se sentiría identificado Para usar En cualquier parte del mundo Y como uno de los Artículos De esta ley Mordaza Justamente es No se le pueden tomar fotos A las policías No se puede Hablar mal De la fuerza de seguridad Esto es La primera consecuencia A mí me encanta ver Por ejemplo Veo Todos los días En Twitter De españoles Gente que utiliza Símbolos franquistas Eso es una apología Del delito Y la apología Del delito Sobre la dictadura franquista No está incluida En la ley Mordaza O sea que no te va a pasar nada Bien La doble vara No hace falta Aclarar Más aclaraciones Podemos ir a una pausa Y al regreso No te pierdas Nuestro super Bloque griego Bueno acá estaba Repasando Informaciones Noticias En el Twitter Recuerden que estamos Conectados a través De las redes sociales Que el Avia Yala Se ve en vivo Y en directo Por el telefonito Vamos a recordar Todas las vías Porque estaba viendo El otro día En algunas noticias Que La televisión del futuro Pasa por Estas porquerías Y las redes sociales Y no tanto Por ver los programas En vivo y en directo Exacto Recordá entonces Eso Recordamos Marian Que también pueden ver Los programas grabados Subidos Al día siguiente Ves el programa El de hoy lo ves Mañana por ejemplo Ojo con los medios En Youtube Ojo con los medios En Twitter Y ojo con los medios En Facebook Y si estás en vivo Y no lo estás viendo Como decía el comandante Por la tele Lo podés ver por internet Por aviayala.tv.bo Esa es la dirección Excelente Excelente Bueno Ahora vamos a tratar De establecer Una comunicación Con Atenas Capital de Grecia Donde es el centro De la noticia Hoy A ver si tenemos suerte Y está ahí Viéndonos Y escuchándonos El amigo Y colega Yasonas Pipinis Velasco Corresponsal De Hispan TV En Grecia Yasonas Estás ahí Te saludamos Desde aquí Desde Bolivia Hola Desde Atenas Hola Yasonas Un abrazo grande Bueno Lo primero Que querríamos Preguntarte Es cómo está La situación En Grecia Después de todo Las jornadas De alta tensión Que se ha vivido En torno a este referéndum Que fue Llamado por el gobierno De Alexis Tsipras La situación En Grecia Algunos dicen Que es dramática Algunos dicen Que no Los bancos Permanecen cerrados Por el sexto día Consecutivo Y la gente Está un poco Asustada Un poco Preocupada Por lo que sucede Pero también Tiene una esperanza Ya después Del referéndum Que se celebró Ayer En Grecia Y la victoria Del no La gente Tiene una esperanza Que podría cambiar A esa política económica De austeridad En Grecia Y acabar ya Con las medidas De austeridad Con ese ajuste Que la gente En Grecia Ha sufrido mucho En los últimos años Y bueno Tsipras El primer ministro Griego Ha prometido Que va a negociar De nuevo Con los acreedores Extranjeros Para llegar A un acuerdo Y encontrar Una solución Para Grecia Ya sonás Cómo Cómo se ha vivido Nosotros estuvimos Repasando aquí En Ojo con los medios En nuestro programa Desde Bolivia Todo lo que fue Esa guerra psicológica Tan fuerte Incluso el ex ministro Varoufakis Habló de terrorismo Psicológico Cómo se ha vivido Esa situación Dentro de la sociedad griega Ese terrorismo psicológico Que intentó Ser utilizado Para que triunfara El sí Pero finalmente El mensaje fue De un rotundo Triunfo En favor del no De la propuesta De no más políticas De ajuste Cómo se ha vivido Esta situación En Grecia Sí La verdad es que La mayoría De los medios De comunicación Privados en Grecia Hicieron Digamos Un llamamiento A los ciudadanos Griegos Para que voten Por el sí Y eso no funcionó O sea Parece que La mayoría De la población Griega Pensó Que como todos Los medios De comunicación Todos los políticos Del sistema Tradicional Nos dicen Que tenemos Que votar Por el sí Nosotros tenemos Que hacer lo contrario Tenemos que votar Por el no Eso al final Entonces no funcionó El no Obtuvo un Más de 60% Y eso sorprendió A toda la gente A los políticos A los ciudadanos Y por supuesto Sin duda Es una gran victoria Para el primer ministro Griego Alexis Tsipras Compañero Compañero Podemos ver Que está Anocheciendo En Atenas ¿Cómo Está la situación Ahora? Hay tranquilidad Por ahí Estábamos viendo Un reporte Que hablaba De caos En la capital De Grecia ¿Cómo está viviendo La sociedad Ateniense Todas estas horas De gran tensión? Sí, sí Yo me encuentro En el centro de Atenas En la plaza Sintagma Frente al parlamento griego La verdad Es que la gente Se está tranquilizando ya O sea Después del referéndum Espera Que vuelvan La normalidad La vida En Grecia Que vuelvan Que abran los bancos Porque están cerrados Y bueno Eso es también Hay muchos problemas En las empresas En los trabajadores Que no pueden cobrar Su sueldo Pero la verdad Es que como la gente Siente que puede venir Algo mejor Parece que ya Se está calmando Y bueno Eso también Su psicología Está mejorando Y parece que En los próximos días Lo importante Es que tiene que Llegar a un acuerdo El gobierno Con la Unión Europea Y el Fondo Monetario Internacional Si se logra Un acuerdo Con los prestamistas Extranjeros Parece que Grecia Va a volver A la normalidad Y bueno La gente Se va a sentir Mejor Que ha logrado Algo Que ha dicho No A las medidas De austeridad Y que eso Se escuchó Ya en todo el mundo No solamente En Europa Sino en América Latina En todo el mundo Y cuál es ¿Cuál es la lectura Que se hace De la renuncia Del ministro De Hacienda Del ministro De Economía Varoufakis Bueno El ministro Varoufakis El ministro De Finanzas Dianis Varoufakis Parece que no Ayudó mucho En las negociaciones O sea Se encargó Desde el primer momento De las negociaciones Con los Acredores Pero parece que O sea Como no Logró Llegar a un acuerdo La gente La sociedad Griesga Parece que Que iría Un cambio O sea Su sustitución Además Los socios Européos Parece que Que irían Prefieren Su ausencia Dereamos En las negociaciones Y por eso Que fue sustituido Por Euclides Tsaqualotos Lex Viceministro De Relaciones Exteriores Y parece que Eso también Podría ayudar En las negociaciones Estamos Conversando Con el Corresponsal De la cadena Hispan TV En Atenas Grecia Quisiera hacerle Una última pregunta ¿Qué ha significado Todos estos años De políticas De ajuste De políticas Neoliberales Para la sociedad Griega ¿Cómo se ha Vivido? La verdad Es que Todos estos años Con las medidas De austeridad Los ciudadanos Griegos Han sufrido Mucho O sea Han sufrido Recortes En sus sueldos Recortes En las pensiones Subida De los impuestos Y todo eso Fue muy dramático Para la sociedad Aumentó Ya El paro Alcanzado El 27% En Grecia Los ciudadanos Los jóvenes Están desesperados Y es por eso Y es por eso También que la gente Votó por el no Porque espera Un cambio Espera un cambio De la política Económica Y ya Piensa que Como no funcionó Esa receta Del Fondo Monetario Internacional La receta De ajuste Piensa que Deben que De cambiar De política Económica Los políticos En Grecia Para ver Si podemos Tener resultados Positivos Yasonas Te agradecemos Mucho Y te mandamos Un abrazo Desde aquí De Bolivia Desde nuestro programa Ojo con los medios Y desde el canal Avia Yala Muchas gracias Muchas gracias Saludos A Bolivia Al pueblo Boliviano Que la verdad Que los griegos Saben mucho De Bolivia De la situación Ahí De la sociedad Y admiran mucho Ese país O sea Pienso que Por parte De muchos griegos Saludar Al pueblo Boliviano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese contacto Con Yasonas Pipinis Velasco Corresponsal De Hispan TV En Atenas Un testimonio Me parece Muy valioso Allí Desde La propia Plaza Sintagma En el Centro de Atenas Y ya Repercusiones La diputada Valeria Silva Dice Ojo con los medios Muy bien Cumpa Única perspectiva Profunda De este tema Del que todos Hablan casi Sin entenderlo Oxy Excelente programa Felicita por la entrevista Excelente Un abrazo Para la compañera De amiga Valeria Silva ¿Qué te parece? Yo creo que nos sacamos De encima La pausa Que sigue Doctor Y después Le metemos profundo A ver Cómo fue la cobertura De los medios En esta jornada Me parece Me parece Me parece Vamos a la pausa Regresamos en dos minutos Más No más No te pierdas El último bloque De ojo Vamos Vamos Información Más información Desde Atenas Grecia Y en este caso Ya no con esa Entrevista Exclusiva Atenas Sino Con lo que fue Como decía Mariano Antes del corte La cobertura Y las principales Declaraciones De los protagonistas Políticos ¿Por dónde arrancamos? Vamos a ver Justamente A la Dolce Bell La agencia estatal Alemana Alemania Un país muy interesado En qué sucede Con Con la situación En Grecia Y qué iba a pasar Con este referéndum Vamos a ver Cómo Cómo es la mirada Desde Berlín Los partidarios Del no festejan Así suena en griego Oji Gracias por Ligo Ya es hora De que Europa Entienda Que no todo En este país Es malo Me siento muy feliz Con este resultado En la plaza Sintagma Se celebra El no Como una victoria De la democracia Pero sobre todo Es un éxito Para Alexis Tsipras Tras obtener El respaldo Del referéndum Quiere negociar De nuevo Con los acreedores En Bruselas Tal vez Se pueda Ignorar La voluntad De un gobierno Pero nadie Puede ignorar La voluntad De todo un pueblo Un pueblo Que toma Las riendas De su destino La victoria Del no No implica Que Grecia Automáticamente Se salga Del euro Incluso Podría pensarse Que facilitará Las negociaciones Según afirma El gobierno Eleno Otros Más críticos Afirman Que el resultado Podría llevar A que Grecia Abandonase El euro E incluso La unión europea Esto no es Lo que desean Muchos partidarios Del no Nuestro primer ministro Debe entender Que necesitamos Una base Para llegar A un acuerdo No hay que irse A los extremos Porque Grecia Es parte de Europa Y debemos Seguir siéndolo Estoy a favor Del no Porque probablemente Será lo mejor Para nosotros Pero ojo Porque tampoco Implica Que le estemos Dando un cheque En blanco Al gobierno Tenemos que seguir Luchando por una Europa Mejor Y la votación Fue el primer paso Los partidarios Del no Pueden festejar Hoy su victoria En Atenas Pero mañana Mirarán de nuevo Con preocupación Hacia Europa Su país Sigue siendo Insolvente Y necesita Con urgencia Más dinero De Bruselas Sensatos testimonios Recogidos En esta crónica De la Deutsche Well La cadena estatal Alemania Y de esos testimonios Vamos a parte Del discurso Del primer ministro Griego Alexis Zitras Todos y todas Juntos y juntas Hemos escrito Una página Brillante En nuestra historia Hemos probado Que incluso En los momentos Más difíciles Más complicados En nuestra democracia No se chantajea Y es un valor Principal Y soberano De salida Hemos probado Que cuando un pueblo Tiene fe Y conciencia colectiva Puede resistir Y superar Las dificultades Más grandes Me gustaría agradecer También A los miles De ciudadanos europeos Que en todas Las grandes capitales De Europa Y ciudades de Europa Han salido A las calles Demostrando Su solidaridad De hecho Con los ciudadanos griegos Con estas circunstancias Difíciles Que se han creado Durante la semana pasada Griegos y griegas Habéis hecho Una elección Muy valiente El mandato Que tengo No es mandato De ruptura Con Europa Sino Mandato De reforzar Nuestro poder Negociador Para llegar A un acuerdo Sostenible Con términos De justicia social Con perspectiva Y de salida Del círculo vicioso De la austeridad Y este mandato Voy a servirlo Sin perder Ni un minuto Y todos conocemos Que las soluciones fáciles No existen Pero existen Las soluciones justas Existen Las soluciones Sostenibles Basta Con que Ambas partes Lo persigan Con esta opción Valiente E histórica El pueblo griego Ha dado Respuesta A la pregunta Correcta Y al mismo tiempo Ha cambiado La pregunta Del debate En Europa No ha contestado La pregunta Dentro o fuera Del euro Esta pregunta Ya está Fuera del debate Europa No puede ser Un callejón Sin salida Para los memorándum De la austeridad El pueblo griego Hoy Ha contestado A que Europa Que ya ha dicho Que queremos Una Europa De la solidaridad Y de la democracia Y Grecia Se sentará En las mesas De las negociaciones Con prioridad Primera Poner en marcha Nuestro sistema Nuestro sistema bancario Restituir La estabilidad Económica Y estoy convencido De que El BCE Comprende perfectamente No solamente La situación Económica General Sino La dimensión Humanitaria Que tiene Esta crisis En nuestro país Para seguir Negociando Con un plan De financiación Fiable Y sostenible Con reformas Fiables Y sostenibles Con criterio La justicia Social Y trasladar Las cargas De los Menos pudientes A los más pudientes Y con un plan De inversiones Ambicioso En colaboración Con la Comisión Europea Al mismo tiempo Esta vez En la mesa De las negociaciones Vamos a tener El tema De la deuda Y aún más Cuando el propio FMI En su informe Hace tres días Lo ha admitido Un informe Que ha estado ausente Hasta hoy Ya que Ha visto la luz Antes de ayer Y ratifica Las posiciones griegas Para la necesaria Reestructuración De la deuda Para llegar A una solución De salida De la crisis Sostenible Y viable Tanto para Grecia Como para Europa Griegos y griegas En este momento Nuestro país Necesita Unidad Y colaboración Para superar Las dificultades Pero parece que hay Una parte muy grande De Europa La que mucho No le importa Este desafío O esta palabra Esta democracia Que ejerció En la consulta popular En la consulta popular El pueblo de Grecia Lo vemos en este informe De la televisión española Y desde París Tres mensajes concretos La puerta De la negociación Continúa abierta Tsipras debe de presentar Propuestas serias Y rigurosas Y en tercer lugar No se dan en estos momentos Las condiciones Para un nuevo plan De ayudas A Grecia Nosotros lo que queremos Fundamentalmente Es que Grecia Continúe en el euro Y que Grecia Cumpla las reglas Porque Las reglas Son vitales Desde el punto de vista Del funcionamiento Del conjunto De la zona euro Al margen Del resultado Del referéndum Se requieren Medidas duras De lo contrario El país No saldrá adelante El gobierno No funcionará mejor Y la economía No se recuperará El gobierno Respeta El resultado Del referéndum Pero dice que Grecia No puede modificar Por sí sola Las normas Del club Al que pertenece Este referéndum Lo que nada Puede cambiar Son las reglas Que nos rigen En Europa Donde como decíamos Hecho un esfuerzo De solidaridad Y esas reglas Deben mantenerse El gobierno Tenía la intención De abrir los bancos Mañana martes Como había dicho Antes del referéndum Pero no va a poder ser Porque las principales Cuatro entidades financieras Del país Han sufrido Un duro golpe De liquidez En estas dos últimas semanas Por la incertidumbre Ante los resultados De la consulta Por la afluencia Masiva de ciudadanos A los cajeros Y porque esta tarde Como venís contando El consejo de gobierno Del BCE Ha decidido No incrementar La línea de liquidez De emergencia Todo eso ha dejado A las entidades Sin efectivo Así que hasta el jueves En principio No van a poder Volver a abrir Sus puertas Los bancos Continúa el corralito Una semana después Sigue El límite De retirada De 60 euros Los cajeros Aunque hay ciudadanos Que nos han contado Que ya hay muchos Hay muchas máquinas Que no dan Más de 50 Porque faltan No quedan billetes Ni de 20 Ni de 10 euros Bueno Ahí están Las presiones mediáticas Y políticas Para que Grecia Siga en la senda Del ajuste Decía la reportera Desde Francia Piden que Cipras Tiene que Promover medidas O tener propuestas Serias y rigurosas O sea Es aplicar Más ajuste Si hicieron Un referéndum Y la gente dice No más ajuste ¿Por qué no hace El Fondo Monetario Internacional Una propuesta Seria y rigurosa Que no sea El eterno ajuste? Por ejemplo Para que se vea Cómo se puede dar vuelta Ese discurso ¿No? Después dice Una de las representantes Del gobierno español Dice Está bien La votación Que hicieron Los griegos Pero Grecia Pertenece a un club Y las reglas Tienen que mantenerse Dijo Y no cambia nada Claro Entonces Tienen que seguir En el plan de ajuste Pero entonces ¿Para qué hay elecciones? Sí Entonces Que se junte El Fondo Monetario El Banco Central Europeo Y Ángela Merkel Y el presidente de Francia Y pongan a los A los presidentes De los demás países ¿Qué es lo que hicieron En Italia? Claro Que es lo que hicieron En Italia Poniendo un banquero Como primer ministro No puede ser Que esta sea La lógica De la democracia europea Y en general global Pero en este caso Europea Si un pueblo De manera mayoritaria Dice Que no queremos No queremos más políticas De ajuste Y bueno Es la decisión soberana Del país Además No hay otra salida Que las políticas de ajuste Ese es el mensaje Eterno y permanente Y que además Que en estos medios Nadie cuestiona Nadie se pone Nadie se pone a analizar Bueno Pero hubo una elección Le impuso A Grecia Un ajuste salvaje Que no le benefició En nada Porque la desocupación Subió hasta un 27% En la franja juvenil Subió al 52% La mitad de los jubilados Son pobres La mitad de los niños Son pobres Y la gente votó En enero de este año Por La opción De Siriza Que era la opción Que claramente decía No al ajuste Entonces Vemos que no hay Un reconocimiento No solo de la voluntad popular Sino tampoco Que no hay Una aceptación También de las culpas Que tienen en este caso Los acreedores Que han prestado Dinero Que en general Solo se utilizó Para despedir Empleados públicos Para achicar El Estado Para achicar El tema de las pensiones Y que Para pagar los intereses Es decir Para esa plata El 90% De la plata Que iba a Grecia Volvía Para pagar Los intereses De los propios acreedores Vamos a ver Una nota de Euroneus Y me parece Que el mensaje Subliminal De todo esto Es Está bien Que hayan hecho El referéndum Testimonialmente Muy gracioso Lo que hicieron Lo que hizo El gobierno griego Pero ahora tienen que Seguir con el ajuste Y no Aquí no ha pasado nada Vamos a ver ahora Que fortaleza Y voluntad Tiene el ejecutivo Alexis Tsipras Para seguir diciendo Señores De la Troika Europea No vamos A aplicar Más políticas De ajuste Vamos a ver Si tiene esa fuerza Y si la quiere Emplear o no Una nota Que llega Desde Alemania Euroneus Los alemanes Critican la gestión Por parte de Atenas De la crisis De la Eurozona Tras la victoria Del no Muchos no comprenden Las celebraciones Que tuvieron lugar En el país Eleno Tras conocerse Los resultados Tengo la sensación De que Grecia Quiere salir De la Unión Europea No entiendo Los motivos Y tampoco Por qué Deben celebrarlo No lo entiendo En absoluto La sociedad alemana Asimismo Reprocha Al gobierno De Alexis Tsipras Su decisión De no aceptar La propuesta De los acreedores Internacionales Los griegos Tienen que saber Lo que quieren Necesitan crecer Y asumir responsabilidades Por sí mismos Y no hacer pagar A los demás En su lugar Unas declaraciones Que reflejan El sentir De los alemanes Ante la incertidumbre Político-económica De Grecia Que puede afectar A la Unión Los alemanes No se muestran contentos Al hablar Del resultado Del referéndum Quizás por ello El ministro de Finanzas Del país Wolfgang Schäuble Que ha mantenido Una línea dura Con Grecia Cuenta con una aprobación Del 70% Euronews A mí esto me parece Muy interesante Me parece que la señora Que no sabe Por qué los griegos Salieron a festejar Y la otra señora Que decía Que los griegos Tienen que ser más responsables De hacerse cargo De sus deudas Etcétera Es Y lo venimos diciendo Aquí de la semana pasada El mensaje Y lo acabamos de decir Que todo el tiempo Te reproducen Los medios De comunicación Son hegemónicos Y te lo pusimos acá La semana pasada Clarito Clarito O sea Te dicen todo el tiempo Que los griegos Son unos irresponsables Que gastan más De lo que tienen Y no te muestran Los efectos De las políticas neoliberales Y claro Entonces no entendés Por qué sale la gente A festejar Que el pueblo Mayoritariamente Y por qué la gente Fue a decir No más políticas de ajuste Entonces hay Este tema de los medios Y de la construcción De la cultura Y de la hegemonía Es determinante Sí Recordemos Que el ajuste Obligó también A los griegos Hubo reducciones salariales Muy fuertes Y tenemos De 11 millones De habitantes Cerca de 3 millones De personas Que están En una situación Muy complicada Y que está tratando De capear El gobierno De Siriza De hecho El salario Real Real de los trabajadores Creció En estos 6 meses De gobierno De Siriza E hizo Algunas acciones Bastante interesantes En el marco De esta situación Otra falsedad Y decían Grecia está Arrastrando A la Unión Europea A un colapso Nos va a perjudicar A nosotros Decían estos ciudadanos Y quieren irse además Grecia representa El 2% Del Producto Bruto Interno De la Unión Europea Nada más Que no jodan Que no, no puede Es una falsedad Decir que Grecia arrastra Y si se quieren ir ¿Cuál es? Igual no se quieren ir Dicen No queremos que nos apliquen Más políticas de ajuste De hecho Cipra Lo veíamos La bandera De Grecia Y a un costado La bandera Pero además Veíamos los testimonios De la gente En la misma nota De la cadena Deutsche Well Vamos a ver un reporte De Televisión Española Sobre la salida Del ministro de Hacienda Ministro de Economía Barufakis El referéndum griego Celebrado ayer Se ha cobrado Ya a sus primeras Víctimas políticas Yanis Barufakis Emitía a primera hora De hoy Un comunicado Titulado Ya no soy ministro Atribuía su decisión A las sugerencias De varios miembros Del Eurogrupo Y de otros socios De Grecia Tras conocerse anoche La abultada victoria Del no El propio Alexis Chipras Habría considerado útil Prescindir De su carismático Ministro De finanzas En aras del éxito En la negociación Barufakis Se despedía Con una de sus Habituales frases Lapidarias Portaré el odio De los acreedores Con orgullo Concluía su comunicado El ex primer ministro Conservador Andoni Samaras Corría similar suerte Y se veía obligado A abandonar La presidencia De nueva democracia Su sustituto Vangelis Meymarakis Participaba Ya esta mañana En la reunión De siete horas Que han mantenido Todas las fuerzas Políticas Griegas Salvo los neonazis De amanecer dorado Con Alexis Chipras Del encuentro Ha salido El mandato Al primer ministro De acudir A Bruselas A negociar Un acuerdo La unidad política La unidad política Parece que hoy Ha comenzado A recomponerse En Grecia Ahora es necesario Acabar también Con la polarización Que ha sufrido La propia sociedad Peor no puede ser La situación está Peor que nunca Vote no Claro que vote no Y no vamos A estar solos Como país Mañana los griegos Volverán a mirar A Bruselas Son ellos Los primeros Que aprendieron A tomarse Las cosas Con filosofía Daniel Munevar Es un economista Colombiano Que asesoraba Era parte del equipo De asesores Del ministro saliente Barufakis Vamos a explicar Y mostrarte Cómo cuenta La salida De Barufakis En esta nota Para la sexta De España Daniel Nos ha sorprendido ¿Por qué ha dimitido Yanis Barufakis? Por obvias razones Si uno sigue El proceso De negociación Yanis desde el principio Señaló Que su responsabilidad Era para con el pueblo griego Alcanzar un acuerdo Que resolviera De manera estructurar Los problemas De la economía griega Y ayer Tras la victoria Del Novo Se reunió Con el primer ministro Alex Itas Para discutir La estrategia De negociación En los próximos días Y Yanis señaló De manera clara Mira Como él lo ha venido Diciendo Durante las últimas semanas Yo no voy a poner Mi firma En un acuerdo Que no represente Una solución Una solución verdadera Y el problema Es que las instituciones Presionaron A Cifras Al decirle Que no estaban dispuestos A volver a sentarse A negociar Con Yanis Ayer la decisión Que tomó Con Cifras Fue precisamente Que ahora Después de que El pueblo griego Demostre de manera Tan rotunda Su rechazo A las políticas De austeridad Que no fuera Él Muy bien Vamos a repasar Ahora una declaración Del saliente Ministro Yanis Varoufakis Que nos obliguen A decir Perdón Por la política Que ellos han aplicado Y que hemos Articulado Un discurso Científico Donde no teníamos Respuesta Este fue El ultimátum Del 25 de junio Que hoy en día El ultimátum Ha sido devuelto Por el pueblo griego A los que lo presentaron Desde mañana Con este No Valiente Del pueblo griego Con el no Que dijo Ignorando El miedo Con los Bancos Cerrados Y con todos Los medios De comunicación De los oligarcas Con esta herramienta Con este No Vamos A tender Una mano De cooperación De colaboración A nuestros socios Les vamos a llamar Uno a uno Para encontrar Un lugar Común Vamos a ver De forma positiva Que el FMI Hace pocos días En su honor Ha publicado Un informe Que ratifica Que nuestra deuda Precisa De una quita Vamos a ver De una forma positiva Al Estas eran Palabras Del saliente Entonces Ministro De economía Griego Una figura Que ha tomado Obviamente Un amplio Protagonismo Y con una Postura política Muy clara Y definida A propósito De los sucesos En Grecia Hubo una carta Comentábamos antes Del presidente Del presidente Evo Morales Quisiera leer Algún párrafo Textual De la misma Dice Felicito al gran Pueblo griego Por el triunfo Del no pago De la deuda Que es una derrota Infligida Al imperialismo Europeo Dijo el presidente En esta carta Es el inicio De la liberación Del pueblo Europeo Mi respeto Y admiración Al histórico Pueblo griego Cuna De la democracia Y dice más abajo Bajo el tutelaje Del Fondo Monetario Internacional El Banco Europeo Chantajeaba Al pueblo griego Por vía de la fórmula Más deuda Para pagar la deuda No era ninguna solución Se pregunta Evo Morales ¿Cómo es posible Que en estos tiempos Siga el Fondo Monetario Internacional Imponiendo políticas De ajuste El FMI Impone concentrar El capital En pocas manos Parte Textual De la carta Que el presidente Del Estado Plurio Internacional de Bolivia Envió Al gobierno Y al pueblo griego Saludando la victoria Del no Me parecía importante También que esté presente aquí Y una demostración Además de Quienes han Felicitado al pueblo griego Y se han solidarizado Ha sido América Latina Ha sido Rusia Y ha sido China A nivel Gubernamental No me refiero A nivel pueblos Hay un mensaje ese Uno de los testimonios En las calles de Atenas Decía no vamos a estar solos Y me parece que esta es Una excelente Oportunidad Para que Tanto América Latina Como cualquier polo Político Contrahegemónico Demuestre su solidaridad Con el gobierno Y el pueblo griego Hoy más necesario que nunca Nos vamos hasta mañana Dale Hasta mañana Abrazo grande Doctor Al rato A todos ustedes No se pierdan El próximo capítulo Lo dejo con los medios El próximo capítulo El próximo capítulo Gracias por ver el video.